Buenas noches. En este capítulo, ustedes conocerán el dramático caso de un hombre obsesionado con los pasaportes. La pregunta es, ¿qué implicaciones podría traer para el país la obsesión de este hombre? El informe completo lo tiene Diego Guaque. Manuel, Guaque es de la nómina del rastro. Ah, entonces me tocó a mí. El hombre al que nos referimos responde al nombre de Álvaro Leiva Durán. Responde es un decir, porque a veces lo hemos llamado y no responde. La historia es la que viene a continuación. El señor Leiva, que es el actual canciller, declaró desierto el proceso de licitación pública para la elaboración de pasaportes. Aduciendo que la licitación estaría diseñada para beneficiar a la empresa Thomas Gregg. La empresa reclama que se la compense por la decisión de la cancillería de declarar desierta una licitación de expedición de pasaportes en la que era la única proponente habilitada. Y luego, al parecer, se conoció en una reunión de su hijo en París con personas que estarían interesadas en obtener el contrato de los pasaportes. Y el Estado, por la demanda, tendría que pagar una dramática suma. Esa es la historia. Pero eso no es todo. Dicen que el hombre gritó a Marta Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia de Defensa del Estado. Pero según él, él habla así. Y de esa manera es que demuestra su cariño. No será que la doctora Zamora quiere convertir su salida en un episodio de maltrato, cuando en realidad lo que hay es un trabajo deficiente de su parte, e incluso comportamientos contractuales dudosos. Pero todo parece al revés, porque ahora fue suspendido por tres meses y llamado a juicio disciplinario. ¿No será que en realidad lo que hay es un trabajo deficiente de su parte, incluso compartimientos contractuales dudosos? Como quien dice, este canciller lo que está buscando es un pasaporte a la inhabilidad. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, no nos escriba, que ya tenemos muchas denuncias. Nos vemos aquí la próxima semana en Pésimo Día, donde tendremos más resoluciones. Les pido que para la próxima vez se hayan leído juiciosamente esas resoluciones. No señor, aquí el director soy yo, y yo veré si la leo. Y Manuel Teodoro, al estilo Voz Populi. Hablando de Dieguito Huauque, periodista y subdirector de Séptimo Día, mano derecha de Manuel Teodoro, nos complace contarle a la audiencia que después de un año muy duro y muy difícil que pasó Diego, colega nuestro, además fue compañero nuestro en Noticiero Juan Camilo, volvió hoy a Caracol Televisión. No, en serio, qué bueno. Él estaba afectado por un cáncer. Muy fuerte. Público, un vivo en sus redes sociales, muy contento en su regreso a Caracol Televisión. Me encanta además lo que ha dicho de la fe y la esperanza. La fe y la esperanza en Dios y la fe y la esperanza de los médicos. Cuentan ese testimonio de Diego, nuestro querido periodista del Séptimo Día, que es además un návido periodista y unas investigaciones que ha hecho impresionantes. Dice, en los momentos incluso de dudas de los médicos, que tuvieron dudas y algunas cosas no salían bien, yo era el que más fortaleza le daba para salir adelante. Un momento es que pasaron muy difíciles. A Diego, bienvenido nuevamente al canal Caracol. Hablaremos en Séptimo Día nuevamente al lado de Don Manuel Teodoro y yo. Malú, los domingos, después de informantes, Esteban. Sí, señor, ahí estamos viendo, además, por si quieren entrar a las redes sociales y chismusear el video del que les contábamos. Cinco de la tarde, treinta minutos. A propósito de lo que hablaba Felipe Zuleta.